Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles cuál es mi teoría personal o mi hipótesis literaria de por qué el gran escritor Mario Vargas Llosa dejó de amar a la reina de los corazones en España, Isabel Preissler. Mi teoría personal, no podría probarla, claro, es que el coronavirus mató ese amor entre Vargas Llosa y la señora Preissler. Me explico. Como saben, como recordarán, Vargas Llosa se enamoró de la señora Preissler allá por 2015, meses antes de cumplir gloriosos 80 años. 80 años que festejó por todo lo alto en una fiesta en el Hotel Villa Magna en Madrid, ahora llamado Hotel Rosewood. Una fiesta en la que Vargas Llosa, rendido de amor por la señora Preissler, dijo que ella era el gran amor de su vida. Pocos años después, en 2018, ya Vargas Llosa, por supuesto, vivía en la mansión de la señora Preissler en Puerto de Hierro, en las afueras de Madrid. Hacen un viaje a las Islas Canarias, Mario e Isabel, y al volver, esto fue, me parece, en junio de 2018, de madrugada, en casa de la señora Preissler, Vargas Llosa sufre una caída. Él dice que siente un dolor muy intenso en la zona del glúteo y en la cadera izquierda. No puede levantarse, no puede caminar, llaman a la ambulancia, no tarda en llegar la ambulancia y llevan al gran escritor Vargas Llosa a la clínica Ruber, en la calle de Juan Bravo, en Madrid. Allí los doctores le atienden de urgencia, ha sufrido una caída no menor. Los doctores recomiendan que Dormario quede hospitalizado en la clínica Juan Ruber de Madrid y afirman se aprecia no una fractura ósea, pero sí un importante hematoma en la región glútea izquierda y leve traumatismo cráneo encefálico, sin apreciar otras lesiones. La recomendación del equipo médico es que el paciente, el señor Vargas Llosa, permanezca en el centro de observación para seguimiento y evolución del hematoma. Ahí se dio un gran susto Vargas Llosa, claro, y en esa ocasión, mediado de 2018, recién llevaban tres años juntos, la señora Preissler estuvo a su lado en la clínica Ruber, en Madrid, se preocupó por él, lo visitaba todos los días. Bien. Hasta ahí, todo bien. Luego llegó la pandemia y la pandemia trajo las muertes. Y, por supuesto, Vargas Llosa era ya un hombre bastante mayor cuando llegó la pandemia. En el año 2020, Vargas Llosa cumple 84 años. Por supuesto, y como es un hombre inteligente, lo mismo que la señora Preissler es una mujer inteligente, apenas pudieron, ambos se vacunaron contra el coronavirus. Vargas Llosa no se vacunó con la vacuna rusa o con alguna de las vacunas chinas, sino con una de las mejores vacunas. Esto habría de salvarla en la vida. ¿Por qué? Porque en la Semana Santa de 2022, cuando ya la pandemia, en principio, no causaba tantos estragos en el mundo porque casi todos nos habíamos vacunado, cuando ya, por consiguiente, vacunados casi todos, no usábamos las mascarillas todo el tiempo, Vargas Llosa se contagia de coronavirus por primera vez. Es abril de 2022. Don Mario acaba de cumplir 86 años. Sigue viviendo en casa de Isabel Preissler. Es un fin de semana. Mario, los días previos, ha tenido, como siempre, actividades públicas, actividades literarias, presentaciones, eventos. Él no desmaya, siempre se multiplica trabajando y alentando su trabajo como escritor y el trabajo de otros escritores. Es un fin de semana, es abril, es 2022, es sábado. Al día siguiente domingo piensan viajar a Sevilla. Quieren ir a la maestranza a ver una corrida de toros. De un torero muy amigo de Mario, José Antonio Morante, de la Puebla. De pronto, en casa de la señora Preissler, en Puerta de Hierro, Mario empieza a sentirse mal. Mal, muy mal. Mal, pésimo. Mal, como que se está muriendo. Le tiemblan las piernas, no puede respirar, siente que va a perder el conocimiento, pide que llamen de inmediato a una ambulancia. Llaman en efecto a una ambulancia, la señora Preissler está al lado de Vargas Llosa viendo como él literalmente está casi perdiendo la vida, convulsionando. Se estremece, no puede respirar. La ambulancia tarda en llegar, tarda dos horas en llegar. Cuando llega la ambulancia, Vargas Llosa está más muerto que vivo. Está, según él mismo ha contado, en coma, en estado comatoso. No puede respirar. A toda prisa lo meten en la ambulancia. Sube a la ambulancia la señora Preissler, no, no sube. Lo acompaña en un coche detrás de la ambulancia, no, no lo acompaña. Vargas Llosa se va solo con el personal médico, claro, que lo asiste, que lo auxilia, que lo socorre, que lo mantiene desesperada, agónicamente con vida. La ambulancia va hasta la clínica Ruber, de Madrid. Y allí, casi milagrosamente, le salvan la vida a Vargas Llosa. Porque el gran escritor, el Nobel de Literatura, estaba, ya digo, más muerto que vivo. Y él lo ha contado así. Él ha contado que fue, quizá, el peor susto de su vida. Lo ha contado así. No crean que yo exagero. Don Mario, cuando salvó la vida en abril de 2022, y salvó la vida principalmente porque estaba vacunado contra el coronavirus, pero también porque el personal médico de esa clínica fue muy competente, Vargas Llosa dijo, fue horrible, fue un susto muy grande, me temblaban mucho las piernas. Lo peor fue esperar la ambulancia cuando había perdido ya la capacidad para respirar. tardaron como dos horas. Llegué al hospital en estado comatoso. Fueron horas muy difíciles. Entonces, Vargas Llosa está a punto de morir. Pero la señora Preissler no ha subido a la ambulancia y no lo ha acompañado. ¿Por qué? Probablemente porque la señora Preissler tiene miedo de contagiarse ella del coronavirus. En ese momento, Mario tiene 86, Isabel tiene 71. ella también se había vacunado, pero tenía miedo. Entonces, en la clínica, a finales de abril de 2022, poco a poco le van devolviendo la vida a Vargas Llosa con ayuda de un respirador y con los tratamientos más sofisticados. Es una gran clínica, la clínica Ruber, calle Juan Bravo, Madrid. La señora Preissler visita a Vargas Llosa, no lo visita. No lo visita ni una sola vez y él pasa varios días ahí y casi ha perdido la vida. De milagro ha salvado la vida. Estaba ya muerto cuando llegó la ambulancia a casa de la señora Preissler. Pero ella ni sube a la ambulancia ni lo acompaña detrás de la ambulancia ni lo visita en la clínica. ¿Quiénes visitan sí en la clínica a Vargas Llosa? Sus tres hijos. El mayor, Álvaro, que es muy parecido a él, el segundo, Gonzalo, y su hija Morgana. Los tres visitan todo el tiempo, continuamente, con gran devoción y entrega a su padre. A pesar de que cuando Vargas Llosa se enamoró de la señora Preissler, tanto Gonzalo como Morgana tomaron distancia y a ellos les pareció inapropiado o indelicado que eso ocurriera y en solidaridad con su madre se alejaron de Don Mario, se alejaron de su padre. Pero ahora Vargas Llosa estaba muriendo, tenía coronavirus y por supuesto sus tres hijos corrieron a la clínica a Ruber a acompañarlo. Así que Vargas Llosa en ese momento probablemente, esta es mi teoría personal, mi hipótesis literaria, salva la vida y estando en la clínica a Ruber él dice cuando me muero ¿quiénes vienen a acompañarme? ¿viene mi novia? ¿no viene mi novia? ¿por qué no viene mi novia? Bueno, porque es egoísta, es frívola, es narcisista, tiene miedo de contagiarse, tiene miedo de morir ella también conmigo, se queda en su mansión, no me acompaña, vienen mis hijos, mis hijos vienen a pesar de que podrían también contagiarse, pero vienen mis tres hijos y quedan de lado aparcadas las antiguas querellas los antiguos desencuentros y malentendidos entre Mario y sus hijos Morgana y Gonzalo, lo cual está muy bien, hay entonces una reconciliación familiar entre Mario y sus hijos alrededor de la cama donde Mario ha agonizado, casi ha muerto y le ha salvado la vida, esa es mi teoría personal, Mario en ese momento cuando sale a fines de abril de 2022 con un nuevo soplo de vida de la clínica Ruber, Mario comprende que Isabel Preissler lo ama, probablemente lo ama, pero de una manera egoísta, frívola, narcisista, incluso diría exhibicionista, ¿no? Lo ama en las buenas, en las malas no tanto, en las malas se ausenta, en las malas ella se cuida de sí misma y no cuida a Mario. Yo creo que Mario ahí empieza a ver a Isabel de otra manera porque además apenas regresa a la casa de Puerta de Hierro Mario ve como Isabel cae enferma de coronavirus e Isabel tiene, a mí me parece la indelicadeza de decir Mario me ha contagiado. Isabel anuncia a sus amigas de la prensa que son las que siembran estos chismes, estos cotilleos que está enferma de coronavirus pero no tan mal como Mario porque no la llevan a una clínica ni a un hospital pero dice que Mario la ha contagiado cosa que no podría probar, ¿no? Nadie sabe bien quién o cómo contagió de coronavirus a Vargas Llosa y tampoco es 100% seguro que Vargas Llosa le pasó el virus a la ciudad de Paisley pero ella dice Mario me ha contagiado. Yo digo que ya entonces finales de abril luego viene mayo, junio, julio Vargas Llosa empieza a ver a la señora Paisley de otra manera y empieza a ver su relación con ella de otra manera. Llevaban siete años juntos la pasión seguramente ya se había extinguido Vargas Llosa vio que en un momento en que él literalmente estaba en coma y muriéndose ella no estuvo a su lado los hijos sí estuvieron a su lado Patricia la mujer de toda la vida de Mario también estuvo preocupada y atenta llamando y mandando mensajes. Quizá por eso una vez que la señora Paisley también se recupera del coronavirus aunque a ella le pegó con mucho menos con mucha menos virulencia con menos saña es decir que tuvo síntomas leves de esa enfermedad cuando ella se recupera entonces ya Vargas Llosa ese segundo semestre de 2022 yo creo que empieza a planear la retirada la discreta y en lo posible elegante retirada de la casa de la señora Paisley en Puerta de Hierro el regreso a su apartamento en el centro de Madrid en la calle Flora y el anuncio en diciembre de ese año 2022 de que habían terminado como pareja irónicamente el coronavirus no mató a Vargas Llosa menos mal pero yo creo que sí mató el amor entre Vargas Llosa y la señora Paisley y unos meses después el primero de julio de 2023 ya separados ambos ya Vargas Llosa al parecer reconciliado con Patricia su esposa de toda la vida su prima hermana la madre de sus tres hijos Vargas Llosa recae y se contagia de nuevo de coronavirus y otra vez los síntomas son graves son inquietantes y lo tienen que llevar de nuevo a la misma clínica la clínica Ruber y ahí están de nuevo no solo ya sus tres hijos Álvaro Gonzalo y Morgana sino la propia Patricia es decir que Patricia en ese momento julio del 23 si va a la clínica a estar al lado de Mario a pesar de que están formalmente divorciados cosa que no hizo la señora Paisley siendo novia de Mario en abril del 2022 cuando Mario se le moría frente a sus propios ojos filipinos cuando Mario no podía respirar temblaba y entraba en coma entonces yo creo que el coronavirus esas dos experiencias la primera sin Isabel pero con sus hijos con los hijos de Mario y la segunda con Patricia y con sus hijos le permitieron creo a Vargas Llosa tener una percepción más exacta más nítida más lúcida más desapasionada de cuáles eran los afectos más nobles más verdaderos y más perdurables alrededor de él que eran a no dudarlo los de Patricia y los de sus hijos Álvaro Gonzalo y Morgana y entonces me parece a mí que esa experiencia terrible el gran susto que se pegó Vargas Llosa en la Semana Santa de 2022 lo llevó a meditar sobre la conveniencia de alejarse alejarse con elegancia por supuesto con elegancia torera de Isabel Preissler y de esa mansión en Puerta de Hierro donde probablemente él ya se sentía un prisionero o un rehén o un hombre con las libertades muy menoscabadas seguimos mañana que son